Ah, mira que Deadpool, andas medio Deadpool, que la chingada, hombre, estás usando la caseta de teléfono, ¿no? Pero, ¿sabes? Este Superman ya hizo burla de eso, en 1970 y algo, fíjate. Bueno, pues Deadpool siempre ha sido una broma, nunca has ofrecido algo original, ¿verdad? Claro, en DC Comics tenemos a Batmite y Mr. Picklick, que es lo mismo que Deadpool, ¿verdad? Pero los lectores de DC saben que algunas bromas no tienen que ser tomadas tan literalmente. Hasta el mero mero, Bugs Bunny sabía que, bueno, que él podía quebrar la cuarta pared, ser divertido, pero no aburrir y hacer un troll, ¿no? Desafortunadamente aquí en este país de los Estados Unidos, los trolls ahorita son hechos presidentes, ¿no? Y hacer burla es mejor que ser original, tener planes buenos, crear cosas y todo eso, ¿no? Bueno, yo prefiero a el original gangsta, ¿no? Este, alguien que es original, que tiene visión, que tiene algo de hope, ¿no? Bueno, este es nuestro episodio de DC Domingo, vamos a comenzar. Bienvenidos a otro episodio de DC Domingo, este, la última semana no tuvimos un episodio porque siempre y sencillamente estábamos viendo los premios Oscar. Tuvimos aquí una fiesta y, pues, no la pasamos bien chido. Este, el video anterior que vieron, soy yo bailando porque Suicide Squad ganó un Oscar. Bueno, tenemos mucho de qué hablar, vamos a empezar. Primeramente, tenemos a, otra vez, a ComicBook.com. Chinguen a su madre. Este, según que están apreciando a la película de Logan y le están como mandando indirectas a Batman contra Superman porque según, oh sí, Logan lo hizo en su primer intento, ¿no? Pero estos pendejos se olvidan de la película de X-Men Origins, Wolverine y la otra que se llama The Wolverine. ¿Qué fueron eso, no? No fueron películas, no fueron intentos. Este, oh, y no menciono las otras películas de los X-Men porque el pendejismo de esta página de ComicBook.com es muy grande. Pero bueno, la primera película de Comics que se hizo famosa porque la versión del cinema, de la versión que llegó al teatro, según, no fue tan buena como la versión de la visión del director. Y esa fue la de Daredevil, que se llama Director's Cut o el corto final del director. Bueno, muchos dicen, oh man, son of a bitch. Pero más bien es son of a bitch porque Kevin Fitch trabajó para ese movie y otras películas que no son tan buenas. Bueno, hablando de Logan, sí es una película que está chida, ¿no? La última vez yo la comparé a este movie que se llama The Book of Eli, de un viejito que anda en un futuro distopiano. Bueno, este, no pensaba que iba a estar tan buena, pero, hey, me sorprendí. Y mucha gente me pregunta, oye, ¿qué piensas de la película Logan? Y eso es lo que pienso de ella. Este es mi review, este, 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 bueno, este fotomontaje es mi review de la película Logan. Ustedes deciden si este review es bueno o es malo, pero esto es lo que yo opino de esa película. Lo que sí me molesta es que el jefe editorial de Rotten Tomatoes promovió esta idea que era mejor que Batman Master Superman con The Lego Movie y también con Logan. Pero, como tiene su hashtag de Shitty Attitude, este, la única forma de que uno se explica de que por qué unas películas son tan similares, tienen diferentes, este, porcentajes de, de bueno y malo. Y la única forma es de que uno piensa eso, es de que hay un, bueno, hay una malicia de parte del grupo editorial. No es un complot, no es algo así siniestro, sino es algo muy, muy conocido a los periodistas. Por ejemplo, Fox News, cuando tenían a este jefe de su, jefe editorial, lo que decía ese señor en cada, en cada junta los miércoles, todos los reporteros salían de acuerdo en toda la semana. Siguiente, frases, noticias, enfoques y todo eso, ese señor lo, lo manipulaba todo. Entonces, ¿cómo va a ser posible que una película que todavía no sale? El editor de Rotten Tomatoes dice, wow, esta película es muy chida. Y que es coincidencia que todos los que trabajan para, para él, bueno, no para él, sino para Rotten Tomatoes, coinciden. O sea, es como, por ejemplo, alguien dice, ok, vamos a ir a la ciudad de San Francisco a comer. Y yo quiero ir a este restaurante. Y cuando todos llegan a la ciudad dicen, ok, sí, vamos a este restaurante. Hay muchas otras opciones, pero la única opción, bueno, hay que investigar esto más, con más sustantivo, ¿no? Bueno, la otra cosa es que la gente se olvida de que películas buenas para adultos de cómics ya han existido antes de que lo hagan. Se olvidan de Deadpool, bueno, yo no considero eso una movie, ¿verdad? Pero ese es otro episodio. Se olvidan, nomás le tienen así como riña a Batman vs. Superman. ¿Por qué? Porque son culeros. Pero también se olvidan que hace un poco salió la de Kingsman, Secret Service. También salió la de Blue is the Warmest Color de Francia, que ganó el premio de la Palma de Oro en Francia, que es el equivalente al Oscar. Y están escuchando ahorita granizo. Ok, ahorita regreso. Bueno, pues disculpen, estaba cayendo granizo. ¿Dónde estaba? Oh, sí, Blue is the Warmest Color es una película que en Francia se llamó La vida de esta chica, ¿no? Y ganó la Palma de Oro, que es la versión francesa del Oscar. También aquí en los Estados Unidos tuvimos una película que se llamaba The History of Violence, que es basada en un cómic, se basada en un cómic de DC por otra compañía que es propiedad de DC Comics. También tuvimos la película de Watchmen, la de Wanted, la de V for Vendetta, Road to Perdition. Y en los 90s tuvimos la gran película que es El Cuervo. Bueno, pero esta gente de, según periodistas de artículos basura, de páginas basura en el internet, no tienen educación, primeramente de escritura o de historia del cine. Y, por ejemplo, cuando tenemos así como alguien como Matt Ashiri, siendo el editor en jefe de Rotten Tomatoes, que no sabe casi nada, o que no escoge de tener contexto del cinema, pues este, es una lástima. Bueno, pero sí, hay buenas cosas. Por ejemplo, este, el creador de Mortal Kombat está diseñando la secuela para Injustice y mandó este siguiente tweet de, por ejemplo, que el Doctor Strange apareció originalmente en 1963 y Doctor Fate, que es DC Comics, hizo su primera apariencia en 1940. Nada más digo. Bueno, así dice, ¿no? Y este J. Roar, si no saben quién es, es un fan de DC, vayan a YouTube, suscríbanse a él, es muy chido. Le pone un like, ¿no? Como Damn Son, así cosas chidas. A mí lo que más me gustó fue este, esta otra cosa de alguien que dijo, hey, ¿por qué hay que gustar los ambos, no? Hay que, vamos a decir que los dos personajes son chidos. Pero en paréntesis, pone algo diferente. Y esto es lo que me llama la atención. Mucha de la gente de Marvel, que, como sabe que va perdiendo, siempre hace lo mismo. Siempre dice, hey, ¿por qué no nos gustan los dos? Hay que disfrutar los dos. Y siempre, la mayoría de las veces, o dicen algo malo de DC Comics, o mandan, o tienen algo así medio, como que le dan a uno debajo de la mesa, ¿no? Este, por ejemplo, este señor puso, Doctor Strange tiene su propia película. Entonces, aquí, la respuesta chida de este ego, dice que, bueno, Doctor Fate lo destruiría a Doctor Strange. Porque Doctor Strange es alguien que tiene que aprender las artes de magia. Doctor Fate es una entidad que es magia. Bueno, vamos a volver a otras cosas más buenas todavía. El otro episodio mencioné que Time Warner está muy contento con todo el dinero que ha hecho de DC Comics. Nos dio unas gracias por Twitter. También he mencionado que como la prensa distorsiona la verdad. por ejemplo, de Guardians of the Galaxy y Suicide Squad. También este, mencioné que es erróneo comparar las películas recientes de Marvel cuando tenemos que comparar las primeras de Marvel Studios con las de DC Cinematic Universe. Igual, por ejemplo, las tres películas de DC Comics, El Hombre de Acero, Batman contra Superman y Suicide Squad, Escuadrón Suicida, han hecho más dinero que la primera película de Iron Man, Hulk y Iron Man 2. Y, honestamente, son mejores las de DC. La primera de Iron Man está medio lenta y nomás sale Iron Man como en dos, tres escenas. Igual que el increíble Hulk no fue tan increíble. No le dieron secuela. Tampoco Iron Man tuvo secuela porque en vez de tener una película chida de Iron Man fue como un corto donde estuvieron que seguir imponiendo que venían los Avengers, que hay el escudo del Capitán América, que Agent Coulson estaba en Nuevo México, que Black Widow es parte de S.H.I.E.L.D. y que S.H.I.E.L.D. casi no ha aparecido en estas movies. Bueno, destruyeron la secuela de Iron Man 2, pero yo pienso que todavía es mejor que Iron Man 3. Bueno, pero eso no vamos a hablar. Vamos a hablar de este reporte que habla de los estudios que están aprovechándose de los buenos tiempos. Por ejemplo, aquí Warner Brothers y Disney son los que están ganando más ahorita. Por ejemplo, aquí tenemos esta gráfica y Warner Brothers ha recotejado más dinero, pero no ha hecho más, no sobresale más en lo que recauda. Ha recaudado mucho que se llama Revenue y Profit es así como ganancias. Recaudar es Revenue, ganancias es Profit. Y mucha gente dice que bueno, Disney ha hecho más ganancias que recaudó. Y mucha gente dice, ¿por qué verdad? Bueno, una de las señales que me he fijado es que por ejemplo los padres, si por ejemplo tienes una película que es para adultos como la de Batman vs Superman, la mayoría de la gente que va a ver esas películas son adultos y los adultos pueden comprar una estatua de 150 dólares, pueden comprar cómics, pueden comprar videogames, pueden comprar playeras, sudaderas, todo. Y por ejemplo cuando tienes películas así como la de Star Wars es igualmente, ¿no? Cuando es así algo de Pixar o para niños, los niños tienen que pedirle permisos a los papás. entonces uno ve que hay más ganancias en la edad de teens y adultos que para niños porque los niños con la economía que está muy mala ahorita en el mundo global los niños no tienen tanto dinero como en los noventas, ¿no? Y la otra cosa que encontré es un pequeño artículo que la mayoría de la gente no como que no ha comentado en esto y es algo grandísimo. Bueno, el creador de Thanos, de Gamora y de Drax de de los Guardianes de la Galaxia que se llama Jim Sterling dijo que recientemente él recibió un cheque por la película de Batman contra Superman por su creación de el personaje Anatoly Kaniasev que es el el que quiere matar a Martha Bueno, en los cómics se llama KG Beast tiene una máscara y avienta fuego por su por una arma que tiene como de prostético en vez de en vez de mano y es una coincidencia que ese señor ponga esto en Facebook y que solamente por una película de DC recauda más dinero que varias de Marvel o sea que significa que los contratos de DC y de Warner Brothers dan más dinero a los creadores que a los de Disney y Marvel es un si eso fuera más conocido tendríamos un una como quien dice unos medios más inteligentes y tuviéramos un pueblo más inteligente hay conspiración para ocultar esto si si hay porque como dijo Superman en la movie cuando haces cuando tú decides qué imprimir estás haciendo algo inmoral no bueno vamos a algo más bonito que es Matt Reeves finalmente fue elegido por director de Batman la película con Ben Affleck la única noticia que que cambió de la última vez que reportamos es que él va a ser productor en ese artículo que vamos a incluir de Monkeys Finding Robots es una página buena siempre están defendiendo DC Comics no sé si son neutral porque no leo lo que dicen de Marvel pero tienen muy buenos puntos de que de que es lo bueno de que Matt Reeves sea el productor ahora por ejemplo mucha gente quiere dar opiniones de por qué Ben Affleck no no quiere ser Batman o no quiere dirigir Batman hasta ahorita él la película de Fly by Night no ni recado dinero ni recado buenas críticas es una de las mayores razones porque Warner Brothers quiere hacer un sistema de que ese tipo de películas puedan ser disponibles más rápido a tu televisión por medio de iTunes o de Amazon o de Xbox Video o de lo que o de Voodoo o sea hay aplicaciones que te pueden vender películas o rentar películas que todavía están en el cine pero que no acaparan esa demanda porque hay veces que yo tengo ganas de ver esas películas pero no tengo ganas de salir por ejemplo ahorita me interrumpió el clima porque estuvo cayendo granizo igualmente esa película de Fly by Night hubiera sido una buena película para ver en mi en mi sala o en mi cuarto y yo creo que es una de las razones porque necesitamos este sistema voy a hablar más de eso en otro podcast pero también pienso que es una de las razones por la que Ben Affleck no quiso dirigir a lo mejor el estudio dijo hey tu última película que dirigiste no recuerdo lo que queríamos queremos a alguien más pero también yo pienso que ahorita Ben Affleck tiene una vida muy interesante ya que su hermano ganó un Oscar por actuación y él está bueno no me quiero meter en su vida personal pero este tienen así como no no tiene tiene cosas que resolver en su en su familia esta foto es de de ambos en una premiere y es lo que lo que vemos no no voy a especular lo que pasa en su vida personal porque respeto a este chavo ese señor y y eso es todo la otra cosa que él es muy dedicado a cosas humanitarias y también eso toma mucho tiempo también es alguien que produce películas para Hollywood y es a veces otra razón por la que está muy ocupado o sea ese señor tiene muchas cosas que hacer y ahorita su vida está muy interesante la otra cosa es que estas películas acaparan mucho tiempo aquí vemos a Zack Snyder dirigiendo unas pruebas de efectos especiales en su cumpleaños o sea el pobre señor trabaja hasta en su cumpleaños su esposa también trabaja con él es productora y sus niños también a veces van a los sets a trabajar con él siendo asistentes o lo que sea pero bueno aquí tenemos una cosa que yo he analizado una y otra vez y se ve que Arthur Curry Aquaman está visitando a una estatua yo pienso que es la misma estatua del rey de Atlantis que en el pequeño preview que vimos en meses anteriores se ve un grupo de gente enterrando una mother box una caja madre de Apocalypse y Darkseid y yo pienso que aquí este Aquaman va a agarrar su tridente bueno es lo que hemos analizado se ve muy chida búsquenla por por el internet vamos a hablar un poquito de Arrow este tuvieron un episodio muy chido donde se reveló la identidad de Prometheus era sospechado que si se sospecharon quién era pues este no están sorprendidos lo que a mí se me hizo bueno y me sorprendió es como revelan la identidad de Prometheus es algo muy ligero muy breve y al punto usualmente estas grandes revelaciones se revelan al episodio penúltimo de la temporada pero me gusta lo que están haciendo siempre están como quien dice en suspenso y nos sorprenden y me gustó todo es una buena temporada de Arrow bueno vamos a hablar de Flash Flash estuvo super tuvimos una visita a la ciudad de Gorilla de la Tierra 2 en el multiverso en el multiverso una cosa que voy a notar es que cómo va a ser posible que este show de televisión tenga tanto dinero para demostrarnos cientos de criaturas de computadora y Marvel no tenga dinero para incluir a su universo en los agentes de S.H.I.E.L.D. o en sus programas de Netflix siendo que según ellos todo su universo es unido bueno pero si los medios de comunicación fueran este no tuvieron preferencia dirían esto no pero como no dicen yo lo digo el episodio estuvo muy chido este fueron a este este mundo alternativo y ya estuvo muy chido disculpen no puedo hablar porque se sintió como una película como este episodio parte 1 y parte 2 se sintió como una película muy chida y pues me gustaría ir a ver la de King Kong honestamente el segundo episodio fue lo oposito en vez de que Barry Allen Flash fuera a la ciudad este Gorilla Grodd decidió ir a la ciudad de Barry Allen en nuestra tierra o tierra 1 y pues estuvo muy muy padre la batalla las otras cosas que vimos fue que Caitlin Snow pues tiene un romance con este con este chavo que trabaja con Barry Allen bueno lo quiero decir Malfroy pero no es Malfroy verdad se llama Julius este también vimos que Kid Flash y Jesse Quick tienen un romance igualmente que Cisco y la personaje que se llama Gypsy que en español viene siendo gitana y también Barry Allen con Iris West o sea es un episodio muy chido ambos episodios hablan de el amor y de la guerra y están son demasiadamente chidos quería hacer un análisis más este pues con más detalles y spoilers y todo eso pero honestamente quiero que ustedes lo vean porque a mí me gustó a lo mejor voy a revisarlo cuando haga mi crítica o reseña de la season al fin de la season pero bueno esto ha sido todo por este episodio dile sí a DC y nos vemos la semana que viene gracias gracias Gracias.